Bienvenidos a este nuevo video, suscríbase a este canal, de like, de su comentario, activen la campanita, ve si ve por completo, compartan el link de este video. Mi gente, vamos a hablar sobre una noticia totalmente desagradable para nosotros los dominicanos, lo que estamos luchando por un verdadero cambio en nuestro país, la República Dominicana. Pero miren, ¿qué tenemos acá? Es alcalde condenado a 8 años de prisión y pago de 30 millones, se integra a campaña de Gonzalo Castillo. Este es el punto donde yo veo que siempre, siempre se burlan del pueblo dominicano, siempre nos hacen lo que quieren. López de Instas. Y hoy en día, este video se está grabando el día 31 de enero, último día de enero de 2020. En el 2020 todavía nosotros parecemos indios, nosotros parecemos personas no pensantes. Aparentemente, nosotros somos quienes elegimos que nuestros verdugos se queden ahí y nos hagan lo que se nos pegue la gana. Miren, aquí vemos a este delincuente que está acá, miren, que se robó más de 400 millones de pesos. Escuchen, no, no, ¿ustedes escuchan mal? No, más de 400 millones de pesos dominicanos se robó este hombre. Y miren cómo estaría apoyando a Gonzalo. Publicado el 31 de enero, esta noticia de hoy mismo, de 2020, por Francisco Calderón Hernández, que está, bueno, este artículo está en el periódico hoy.com.do, San Francisco de Macorís. El ingeniero Félix Rodríguez Grullón es alcalde de este municipio, condenado a 8 años de prisión y al pago de 30 millones de pesos de indemnización. ¿Escuchen eso? Por un desfalco de más de 400 millones de pesos dominicano. Se integró ayer jueves a la campaña de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del partido de la liquidación dominicana. Rodríguez, un antiguo seguidor del expresidente Leónel Fernández, reapareció en la actividad política luego de permanecer inactivo durante meses, tras el escándalo que le costó interrumpir forzosamente su periodo de gobierno municipal. El candidato presidencial del partido de gobierno encabezó aquí una serie de actividades promoviendo su candidatura, aunque sus organizaciones aseguran que las mismas fueron para respaldar la candidatura de la ingeniera Miledis Núñez y los candidatos a regidores por este municipio para las elecciones de febrero. Cuando la comitiva encabezada por Gonzalo Castillo se prestaba a llegar al sector Pueblo Nuevo, apareció el exalcalde, peledeísta Félix Rodríguez Grullón, quien fue recibido por participantes con la exclamación de llegó papá, llegó papá. No, papá no, ese es el abuelo, más de 400 millones, ay mi madre. Aquí es donde yo digo, es por eso que cuando yo veo un rastrero defendiendo al PLD, cuando yo veo un rastrero, un sucio, defendiendo ese partido, esa persona que apoyan al PLD y lo que se venden para votar por el PLD sirve menos que los mismos pledeístas. La República Dominicana es para que fuera un Dubai. Claro, en República Dominicana hay mucho dinero, entra mucho dinero, de turismo, no, no, de todo, droga, de todo. Por todo lado, usted, por donde quiera que termine la República Dominicana es dinero. Narcotráfico, delincuencia, corrupción, la frontera dominicana, donde quiera es miles de millones de dólares, donde quiera. Pero miren, a dónde queda el dinero del Estado Dominicano en manos de quienes. Y cómo se burlan todavía, porque por lo menos te robaste 400 milloncitos, quédate tranquilo, escóndete por ahí, ¿no? Ya está millonario. Ese dinero a lo mejor no lo gastas en tu vida, lo cuidas. Ah, no, pero salen a lucirse. Salen y nos restriegan en la cara. Mira, rastrero dominicano, tú que vienes a tu cédula, mira, cómo me julio de ti, cómo apoyo a Gonzalo, y al rato ganan a Gonzalo por un fraude o algo, o porque delincuente como estos lo apoyan y le dan 500 pesos, 1000 pesos a una persona para que venda su cédula. Es lo que está pasando en otro país. Con notables presiones de júbilo fue observado el exfuncionario municipal cuando sus compañeros lo recibieron bailando. Rodríguez Grullón fue condenado a ocho años de prisión y al pago de 30 millones de pesos de indemnización, tras ser encontrado culpable de un desfalco en el ayuntamiento municipal, luego de un proceso de investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Petka en el año 2014. 2014, ¿escuchen eso? Para el 2020, ¿cuántos años son? Seis. Entonces no cayó preso. ¿Qué pasó ahí? El fallo dado por los jueces de la Corte de Apelación de Santo Domingo Este, y la sentencia fue recorrida en casación por las partes, ante la Suprema Corte de Justicia Dominicana, obviamente. A principios de septiembre del año pasado, la Cámara Penal de la Suprema Corte conoció el recurso, pero se reservó el fallo. Hasta el momento no ha sido emitida la decisión de esa alta corte. Es para que ustedes vean, más de 400 millones, y miren cómo el tipo anda ahí, miren eso. ¡Ay, Dios mío! Eso es para que ustedes vean, mi gente. Para que ustedes vean, y esto está saliendo en todos los medios. Miren, el tipo está saliendo en los medios, miren. Ahí está cuando fue detenido, este delincuente que fue encontrado culpable, y miren cómo está apoyando a Gonzalo. Miren, esto es lo que está ahora mismo en el ojo del huracán en la República Dominicana. Esta noticia es de hoy, de hoy mismo, del día 31 de enero. Aquí está la fecha de estos medios digitales. Esta noticia también está en El Nacional, también está en SomosPueblo.com. Está en todos los medios digitales. Y me imagino que he impreso también. Espero que sí, que te he impreso. Pero esto es para que ustedes vean, mi gente, de cómo nuestro país necesita por un cambio radical. Miren esto, miren, miren. Dice, el exalcalde se observó rebosante de alegría cuando sus compañeros llenos de júbilos lo recibieron bailando y cantando como expresión de gratitud. Vamos a escuchar un poquito acá para ver. Condenaron a un inocente. Yo no he delinquido. Yo no he robado. A ocho años de prisión y a 30 millones, ¿y dónde yo voy a buscar ese dinero? Me voy a morir en la cárcel, ¿va a ser? Ya ustedes escucharon, se ha morir en la cárcel del delincuente y cayó preso. No. Ah, porque del palé de... ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Dice que de dónde va a sacar los 30 millones. No, de dónde va a sacar los 400 millones. Si fuera en Estados Unidos, Europa, este bandido hubiera buscado, no 30 milloncitos, no, no, los 400 millones. Pero este tipo, como es del partido de gobierno, obviamente, Yaraná Rodríguez, toda esa gente, ¿ustedes piensan que lo van a investigar? De esos 400, da 100 millones, 50, y ya se libra 18 años. Y ponga usted que dé 30 más a la supuesta justicia. Y así este hombre se la pasa libre y muy contento de que en nuestro país no hay justicia. Aquí queda claro. Si usted se roba una gallina, usted tiene que matarlo a palo y meterlo preso inmediatamente. Pero si usted se roba 100 millones, 50 millones, 1000 millones, 3000 millones, usted, no, imposible que se le toque a usted. Ahora, robes un racismo de plátano porque todavía le entran a patada una vez y 5 años y 10 años para la cárcel. Sin apelación. Sin fianza. No va a tener, si usted se roba un racismo de plátano, usted no va a tener derecho a fianza. No, 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 no. Es un delito grave en la República Dominicana. Un racismo de plátano es un delito grave. Si usted se roba una yuca, es un delito grave también. Pero 400 millones, 1000 millones, Feli Bautista con 88 mil millones de pesos dominicanos, esa gente no está en preso. Usted me entiende. Así que, por favor, si usted va a hacer un tumbe, que sea de 100 millones para arriba. porque eso, la justicia dominicana no da cárcel a este tipo de robo. ¿Ok? Pero bueno, muchísimas gracias, mi gente, por este punto del video. suscríbase a este canal, de la de su comentario, activa la campanita, compártelo en este video. Recuerde unirse a miembros de este canal. Nos vemos en los siguientes videos.